En el cielo verde, un reto nada más Para mis ríos, sentimiento para ti Buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy día martes, ya día diecinueve de abril Se nos está pasando sumamente rápido el mes Y hoy, diecinueve de abril, ingresa el sol a la constelación de Tauro Se nos va ya dejando a la gente del signo de Aries y pasa a Tauro Entonces empieza el mes de la gente de Tauro Feliz cumpleaños a todos nuestros televidentes Amigos de las redes sociales que nos están mirando Y que cumplen años en este mes En el mes taurino Y bueno, y precisamente vamos a tener muchos eventos astrológicos Ahora que es el mes de Tauro Pero eso lo vamos a ir desarrollando posteriormente Hoy día, por ejemplo, tenemos una conjunción de Mercurio y Urano En la constelación de Tauro Vamos a desarrollarlo posteriormente Pero, pero también vamos a tener un eclipse de sol Un eclipse de sol el día treinta de este mes En la constelación de Tauro Y ahí, sí, vamos a hacer un especial Este jueves a las nueve de la noche En mis redes sociales para mis amigos que están en el canal Pueden también seguirme en las redes sociales Vamos a hablar ahí de pura astrología Sin embargo, ahora vamos a hablar con Vamos a empezar con nuestro diccionario de los sueños Así que, por favor, lápiz y papel Para ir con el diccionario de los sueños Muy bien Pues bien, continuando con nuestro diccionario de los sueños Y teniendo en cuenta que hoy vamos a hablar de las casas embrujadas Sí, de esas casas que de pronto tienen por ahí espíritus Que no necesariamente tienen que ser antiguas A lo mejor también nosotros tenemos por ahí nuestros propios espíritus en casa Que están molestando Pues hoy día vamos a hablar de qué es soñar con cementerio Mucha gente, mucha gente me ha dicho No, Sugei, he soñado con cementerio Recuerdo que una vez una persona me decía He soñado de que yo estaba caminando ¿No? Caminando Por un cementerio ¿No? Para entrar hacia la puerta del cementerio Y veía yo ahí a la muerte Me acuerdo que me contaban ¿Pero qué es soñar con cementerio? Pues definitivamente Este es un sueño bastante complejo De hecho, todos los sueños Como ya les he ido comentando Es preciso analizar los detalles por los que están puestos ¿No? Y en este caso Si tú sueñas que estás, digamos, ingresando al cementerio Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la salud Con las enfermedades Amigas y amigos Mucho cuidado ¿Qué tipo de enfermedades? ¿No? Teniendo en cuenta que el cementerio es plutónico Definitivamente uno lo que tiene que revisarse ahí Son todo lo que tiene que ver con la parte de los ovarios Los órganos reproductivos femeninos y masculinos Porque ese sueño nos puede estar hablando De que en esa zona podría haber una complicación en nuestra salud También soñar con cementerio es el anuncio De que vienen cambios rápidos Repentinos en tu vida ¿Y qué es si yo sueño Que veo a un familiar A una persona Que está A un familiar sobre todo Que está pues muerto ¿No? ¿Qué es eso? Pues eso te anuncia Discusiones y peleas Con la familia Y mucho cuidado Con los temas económicos A veces uno ¿No? Hace negociaciones También pues con la familia Y de pronto Las cosas no surgen Como uno desea Y el sueño Te está avisando De que vas a tener Problemas con la familia Por ese lado ¿No? Muy muy importante ¿Y qué es si yo estoy Soñando De que estoy en el cementerio Y veo a muchas almas A muchas almas Las veo ahí Entonces yo digo Dios mío ¿No? Yo soñé que había Muchas almas ¿Qué te dice? Que definitivamente Tienes que tener Mucho cuidado Porque las almas Te quieren anunciar Te quieren decir algo Es muy probable También de que a lo mejor Tú tengas esta tendencia Poder ver espíritus Y a poder ver espíritus Tal vez no las has querido trabajar ¿No? A mucha gente Que conozco Tiene esta Esta vena importante ¿No? De como De la sensibilidad De poder ver espíritus Pero Les da miedo Les da miedo Poder ir un poco más allá Trabajar el don Con el que han venido Pero estos Estas almas Están manifestándose Contigo ¿Ok? Están tratando Buscando Llegar a ti Entonces hay que ponerle Mucha pero mucha Atención Amigas y amigos ¿No? Otra cosa también Que es importante Cuando uno sueña Con almas Cuando uno sueña Con estos temas De cementerio Es No vaya a ser Que estés haciendo Rituales en casa Hay mucha gente Que considera Que los rituales Son sencillos Y a veces Se lanza a hacerlos De manera empírica Sin el básico Conocimiento ¿No? Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando tú haces un ritual? Pues estás abriendo Portales Ojo con eso Y hoy vamos a hablar De eso Con el tema De las casas embrujadas Y al abrir portales ¿No? Pues puedes Estás moviendo La energía Que vienen los espíritus Por eso también Puede ser Que estés soñando Con almas En un cementerio Cuidado Te dice Cuidado Con cómo estás Utilizando la energía Cuidado Que puedes estar Abriendo portales Que luego Te van a Jugar Mal Hacia ti No es una broma Hay gente que le gusta Por ejemplo Jugar Que se yo La ouija También Cuidado Son juegos Energéticos Muy complejos ¿No? Y este sueño De cementerio Pues nos habla Mucho acerca De ello Recuerden Recuerden Amigas Y amigos Que nuestras líneas De whatsapp Están abiertas Para que nos cuenten Sus sueños Para que nos hagan Sus preguntas Para que también Nos cuenten Si es que Han tenido Una experiencia Con la casa Embrujada O han sentido Los espíritus Burlones En su casa Cuéntenos Para poderles Dar por acá La ayuda La solución Qué es lo que pueden Hacer ahí En sus hogares ¿No? Cómo están sintiendo La energía De sus casas Las líneas De whatsapp Son el 933-422-937 933-422-937 Acá abajo Están apareciendo Los números Así que Escriban Al whatsapp Y hagan Sus preguntas Y ahora El segundo sueño ¿Qué es soñar Con la muerte? Yo sueño Con la muerte Sí Con la muerte Con el ángel De la muerte ¿No? Qué cosa es soñar Con eso Pues definitivamente El ángel De la muerte Te anuncia Te anuncia Si tú lo sueñas ¿No? De que Hay grandes cambios Que van a venir A tu vida En los diferentes Aspectos Y que puedes Estar muy atento A temas que tengan Que ver Con la economía ¿Ok? Con la economía Con tu salud También Eso es muy Importante Este sueño Te está indicando De que Hay etapas Que tienes que ir Cerrando Que tienes que ir Cerrando Para abrir Otras etapas Nuevas No es malo No es malo Soñar Con el ángel De la muerte De hecho En culturas Como la mexicana ¿No? Pues le rezan A la santísima muerte ¿No? Es un santo Para ellos Es una deidad Que los ayuda A poder abrir Caminos Pero como siempre Les digo Hay que tener Muchísimo cuidado Con este tipo De manejo De energía Para que no se vaya A volver En nuestra Contra Eso es muy importante A veces no sabemos Si la energía Se puede volver En nuestra Contra Amigas Y amigos Recuerden que las líneas De whatsapp Están abiertas 933422937 Amigas Y amigos Y el día Y el día de hoy El día de hoy Ya que hemos Inaugurado También nuestros días De la semana Que color me toca Ponerme Hoy día Yo soy de rojito ¿No? Hoy día Rige la constelación De Marte Así Martes De Marte Así Tal cual Amigas Y amigos Hoy día Rige el planeta Marte Y el color rojo El color rojo Es el adecuado Por si tú Pues quieres estar En consonancia Con la energía Del universo Con lo que traiga Para ti ¿No? De esa energía Positiva De hecho De hecho El planeta Marte El planeta rojo En astrología Ya está Ya está Desde el 15 En la constelación De Pisces Si ya está ahí En la constelación De Pisces Marte Al lado de Neptuno Al lado de Júpiter Todavía ahí Al lado de Venus Ya está ahí ¿No? Y bueno Pues la energía De Marte Es una energía Pues fuerte Emprendedora Guerrera ¿Qué se puede hacer Los días Martes Para estar En consonancia Con la energía Del universo ¿Qué se puede hacer? Pues puedes empezar A hacer deporte A hacer ejercicio Sobre todo ahora Que ese Marte Está muy unido A Júpiter ¿No? Nos habla Ok Vamos a hacer ejercicio ¿Pero para qué? No es bueno Definitivamente Indica un día Martes Pues no es bueno Amigas y amigos Para Hay que tratar De controlar El carácter Para ese día Porque como la energía Está muy fuerte De Marte Puedes ver Así como que todo En rojo Y de pronto Te pones así Como que un poquito Molesto ¿No? Entonces lo adecuado En ese día Martes O en los martes En los martes Consecutivos Ojo con eso Pues es de pronto No hacer negociaciones ¿No? No iniciar negocios Pero 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 El día de hoy Es especial ¿Y por qué? Porque precisamente Hoy Hoy Mercurio Va a ser una conjunción Con Urano En la constelación de Tauro Que mueve ¿Qué? La platita El dinero La economía ¿No? Entonces ¿Será que hoy martes Me preguntarán ustedes No debo de hacer Ninguna negociación Ni nada por el estilo Porque Porque bueno La energía de Marte No me lo dice Pero es que Hay que ver también La astrología Por eso es importante Saber Cómo se mueven los planetas Hay que ver la astrología Y nos dice pues Que hoy día Es Empieza la energía Excelente Disruptiva ¿Para qué? Para iniciar Tus negocios Nuevos Innovadores ¿No? Para que tú Agarres y vayas Pues Hacer el cambio Que has estado Buscando A nivel económico Para ti Y esta energía Esta energía Va a marcarnos Muchísimo Durante esta semana En los diferentes aspectos De nuestra vida Sí Nos va a marcar Un montón Amigas y amigos Y bueno Ahora vamos También a desarrollar Ese tema Pero bueno Acá ya me indican Que nos tenemos Que ir a un comercial No se vayan No cambien de canal Porque regresamos En unos minutos Y vamos a hablar De las casas Embrujadas Aide decoraciones Vive a la moda Aquí usted Aquí usted Aquí usted encontrará Las más hermosas Alfombras Alfombras peluche Con pelo alto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Marca el número Marca el número Ahora mismo Aide decoraciones Vive a la moda Vivamos juntos La emoción Con el deporte Que mueve el mundo Comparte con nosotros Los goles Triunfos Y todo el análisis Del deporte Rey Encontremos juntos El verdadero rumbo Del deporte En la brújula Por Fuego TV Enciende tu vida Bonito, ¿no? Pero mi nieto Se quejaba Abuela Cámbia ese aparatazo Abuela Véndelo Como un clásico Y te hace rica Abuela Cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé Televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Y aquí estamos De vuelta Con ustedes Estábamos conversando De que el día de hoy Tenemos un tema Muy importante Como es el tema De las casas Embrujadas ¿No? De las casas Hechizadas Ahí Donde a veces Nos están moviendo Las cosas O Hay eventos Más fuertes ¿No? Precisamente Precisamente Estaba yo Haciendo un análisis Muy profundo Acerca de este tema ¿Y qué es lo que pasa Con una casa ¿Y qué es lo que pasa con una casa Embrujada? ¿Son cosas que han aparecido De ahora? ¿O son cosas que vienen Desde hace muchísimo tiempo? Pues definitivamente Las casas Embrujadas ¿No? Siempre En el folclore En la historia Ustedes deben de saberlo También Pues vienen Ya desde hace muchísimos años Siglos De hecho De hecho ¿No? De siglos En que se conoce acerca de estos Sucesos paranormales ¿Son reales o no? Me pregunta gente ¿Será real? ¿Que hay casas Embrujadas ¿Pero qué pasa? ¿Cómo llega a una casa Que parece tan inofensiva ¿No? De pronto A tener este tipo De eventos Maléficos En algunas ocasiones ¿No? O este tipo de eventos Puede ser que De pronto sentimos Que hay un habitante No invitado Y que nos está haciendo La guerra Dentro de nuestro propio hogar ¿No? Y no nos deja Vivir tranquilos ¿Qué ocurre? ¿No? Pues el tema Es de que En la historia ¿No? Siempre nosotros teníamos De que las casas Embrujadas Son estas casas Pues así grandes Bonitas Antiguas Del siglo XVIII XIX Donde habían pasado Sucesos Desagradables Que activan ¿No? Sucesos desagradables De personas De pronto que murieron ahí Que han sufrido mucho Que activan Gente que Sobre todo Gente que ha sufrido muchísimo ¿No? Que activan Esas energías negativas Que se activan Por tales ¿No? Porque una casa No empiezan a molestar Por las puras O es que de pronto Hiciste algún ritual Por eso Por eso es muy importante Si uno No sabe No conoce De cómo manejar La energía Que se los decía Hace un rato ¿No? Uno no debe De jugar De jugar con las energías Porque no son una broma Para eso están Los profesionales La gente que conoce Porque puedes terminar Abriendo portales Y jalando Polstergeist Demonios ¿Ok? Demonios No solamente Espíritus De gente Que está Digamos Sufriendo Que no ha pasado Hacia el otro lado Como debería ¿No? Que de pronto Murió trágicamente En esas propiedades ¿No? La semana pasada Conversábamos Acerca de si La casa Tiene energía Si la casa Pues También sufre De alguna forma Cuando Ya una persona Está acostumbrada Ahí ¿No? A vivir tiempo Y se va A veces Pues la casa También sufre Si Tu casa Tiene energía Le brindas Tu propia energía ¿Ok? Tu propia energía De cómo tú la cuidas Es bueno Por eso Tener una casa Siempre arreglada Bonita Limpia ¿Para qué? Para que esas entidades Bajas No estén Ingresando En tu Hogar Es bien importante ¿Pero qué cosa pasa? Porque independientemente Independientemente De De Estas casas Antiguas Donde han habido Sucesos Muy dolorosos Y donde hay Manada A veces De espíritus Que mortifican ¿No? Y que ya no son Habitables También a veces En nuestras propias Casas Tenemos La presencia De espíritus Que nos molestan Ya sea Que a veces Son agresivos Algunos Que también Lo quieren atacar A las personas A nivel No solamente Agresivo ¿No? Sino también Ataques A nivel sexual Hay Esos tipos De ataques Yo personalmente He tenido Casos De clientas En las que He visto Este tipo De temas Y he hecho Su limpieza Su casa La limpieza La persona Y han ido Muy bien Pero esas cosas Si existen Hay gente Que dice No No existe Si Existe Acá De hecho En nuestro País Hay casas Embrujadas Reconocidas Reconocidas Como por ejemplo La casa Matusita ¿No? La casa Matusita En la que Unieron muchísimas Personas Y es una casa Totalmente Inhabitable Dice que Nadie Se puede Definitivamente Quedar ahí Uy caramba Demencio Bueno ¿Qué pasó acá? Ay Dios Mira Me están molestando Los espíritus Ok Entonces Continuemos Y precisamente Como les estaba diciendo Pues la casa Matusita Y otras casas Más La casa De Sousa También En donde Indican De que pues Ahí Te tiran Las cosas ¿No? La gente No puede dormir Sale Aterrorizada En la ciudad De Puno En el medio También Del campo Hay una Casa Embrujada Que tiene una historia Muy peculiar Que indica De que Bueno Dice que había llegado De una pareja De extranjeros Al parecer El esposo Se loqueó En un momento determinado Terminó Matando a su esposa De forma brutal Y el hombre Desapareció Y desde ahí Dice que se conoce Que en esa casa Nadie la puede evitar De hecho Se escuchan ruidos Golpean Tiran cosas Lloran Es una cosa Espeluznante Lo mismo es En la casa Matusita Que está acá En el centro También En Lima En la casa Dice De Sousa También Donde han hecho Incluso grabaciones De novelas Y son hechos Muy reconocidos Que dice que la gente Pues ha salido Realmente Conmovida Porque Había pues Movimientos Arrastramiento De cadenas Te golpeaban Era una cosa Muy fea La energía Muy densa Muy densa Y bueno Pues esas son casas Que ya están Inhabitables ¿Por qué? Porque definitivamente Ha habido un grupo De personas Que ha muerto Ahí De alguna forma Trágica Y esa energía Se ha quedado ahí ¿No? Pero ¿Qué es lo más terrible? O sea ¿Qué puede ocurrir Aparte de que un grupo De personas murieron Y quedaron ahí? Es que se abra Un portal ¿No? Que se abra Un portal En el mundo Hay muchísimas casas Embrujadas ¿No? Justo en Estados Unidos También hay una casa Donde hay como Un portal ¿No? Un portal Y ahí ya no solamente Estamos hablando De espíritus Que desencarnaron ¿No? Estamos hablando Ya de demonios ¿No? Hay una rama De la magia Hay una rama De la mística Que habla de la demonología Sí Hay una rama Que habla de la demonología Y precisamente Pues sí Es posible Es posible Que esos seres Encuentren El paso Hacia nuestro Mundo Y Ahí es cuando Se apoderan De ciertas De ciertos espacios De ciertas casas Y la hacen Inhabitable Empiezan pues A torturar A todo aquel Que quiere estar En esa casa Y de que se alimentan De que se alimentan Este tipo De entidades Como es que Permanecen Ahí ¿No? Como es que Permanecen ahí Pues se alimentan De nosotros ¿No? Se alimentan De nuestra Energía Me contaba Una Una Bueno Eso no me contaba En verdad Una clienta mía Una clienta mía Hace un tiempo Y hace más o menos Como cuatro Cuatro años En lince Recuerdo claramente Porque fue a limpiar La casa Me decía Sujei Me decía Yo se había mudado A un departamento Porque eso No solamente Estos eventos No necesariamente Pasan en casas antiguas También pasan En casas de pronto Pues O sea Me refiero a casas antiguas Que sean del siglo XVIII No Puede pasar en una casa Que tiene treinta años Cincuenta años ¿No? Porque ahí A lo mejor En la tierra De ese lugar Ocurrió algún suceso Pero volviendo al tema De lo que me contaba Mi clienta acá En una casa Que fue a limpiar acá Por lince Por rizo Recuerdo Me decía Me llamó un día Desesperada Yo me mudaba A ese departamento Era un departamento Antiguo realmente Y este Y me molestan Me decía Yo siento Ella tenía su pareja En ese tiempo Y a la pareja Lo fastidiaban Le sacaban la colcha Era una cosa de locos Golpeaban las puertas Sentía pasos Le dejaba las cosas En su cocina En un sitio Y después Aparecían Por otro lado ¿No? Y era algo Muy denso Las chicas Estaban muy asustadas La verdad Y eso también Puede pasarte A ti En tu casa He dicho De que Las líneas Están abiertas Para que nos cuenten Sus casos Por favor Porque eso Porque eso pasa Entonces nosotros Fuimos a limpiar La casa De esta chica Y efectivamente Ahí Había habido Un portal Que se había metido Una malentidad Una malentidad Y tuvimos que cerrar Limpiar la casa Y cerrar Los portales ¿No? Cerrar los portales Porque Era un espíritu Que quería ¿Cómo se llama? No quería que la chica Esté con una pareja Era un espíritu Masculino Recuerdo Claramente Y era un espíritu Negativo Ay por Dios Pero ¿Qué pasa acá? Era un espíritu Negativo Un espíritu Masculino Negativo Y precisamente Pues Estaba mortificándole A la chica Le pegaba Dice veces Al chico En la cabeza Era una cosa terrible Limpiamos La casa De hecho Ella siguió viviendo Ahí un periodo De tiempo Y creo que El año pasado Recién se ha mudado Según me ha indicado Pero ya Ella se quedó Tranquila ¿No? He escuchado También historias De algunas otras personas Que se acercan a mí Me dicen Sujei Yo siento Que me están mirando Me están mirando En mi casa Siento que Están ahí Detrás de mí Me están molestando Entonces Hay gente que dice Caramba ¿Será de que Me estoy volviendo loco? ¿Me estoy volviendo loca? No A veces no No es tu paranoia No te estás volviendo loco Sí Está ocurriendo Hace poco En pandemia Tuve un caso muy interesante También de una clienta Que me indicaba De que En la casa En donde ella estaba La estaban Atacando Sexualmente ¿Eso pasa? Sí Sí puede pasar Vamos a hablar Posteriormente Acerca de este tema Porque tienen Un nombre específico Este tipo de seres Que busca atacarte Ya sea un hombre O a veces a una mujer Eso sí ocurre Pero la atacaban Pero la atacaban A ella En su casa La atacaban Y me decía Estoy desesperada Me atacan ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué había pasado ahí? Pues ese que Se habían abierto portales Para entidades negativas Debido a la acción De una de las personas Que vivía en esa casa Se habían abierto portales Para este tipo De entidades negativas Que estaban Atacándola A esta señora Y esto fue muy feo Y ya estaba Realmente La mujer sentía Que de pronto Se iba a volver loca Ella estaba muy afectada La limpiamos también Y ella Ya se liberó La vida le ha cambiado Un montón Está muy bien Y eso es muy bueno ¿No? Entonces El tema de las casas Embrujadas Es bastante Delicado ¿No? Y hay que estar atentos Si es que nosotros En nuestra casa Sentimos Sentimos Que hay seres por ahí Moviéndonos las cosas En la cocina ¿No? Nos cambian las cosas De sitio A veces la gente dice No A lo mejor Son duendes Son duendes ¿No? Y no necesariamente Son duendes A veces son entidades negativas En lo personal Cuando yo tenía Como siete años Siete para ocho Yo Empecé También Haber muertos Ciertamente De que yo tengo Pues a Plutón En la casa cuatro Que es la casa ¿No? Y yo tengo pues La posibilidad De poder Siempre me van a estar Siguiendo Estos espíritus ¿No? En donde yo vaya a vivir Y es verdad Es verdad Me siguen los espíritus En donde yo vaya a vivir Yo les voy a contar ahora También como Una vez me Que una vez me pasó Una cosa Bastante impresionante ¿No? Pero cuando tenía ocho años Yo empecé Ya a ver espíritus Bueno Mi condición También pues De mística Me da a mí Esa Esa opción ¿No? Ese don Para poder ver Pero yo recuerdo Yo recuerdo Que yo también Hace ya Como unos Dos mil catorce Dos mil quince Me había mudado A un departamento En ese tiempo Yo vivía sola Pero como siempre Me gusta estar estudiando Profundizar en el tema místico Me fui a empezar A estudiar temas Que tuviesen que ver Con espíritus ¿No? Tú también puedes Jalar espíritus De un lugar específico Ojo con eso Y llevarlos contigo Yo me fui Pues me acuerdo Que había un grupo Con una persona Que te hablaba Te comentaba Cerca de los portales Y todo lo demás Y siempre es bueno saber Y bueno En esa reunión En esas clases Yo había catado A un espíritu Que seguramente Le había gustado Mi energía Yo no me di cuenta Me acuerdo Más joven Me fui a mi casa Y todo lo demás Y empezaron a molestarme Pero ahí en mi casa Antes nunca me habían molestado Y de pronto Me empezaron a molestar Y era Era tanto Que eso les debe de pasar Si ustedes tienen espíritus En su casa Que no podía dormir No Yo no podía dormir Es más No quería dormir Porque me daba miedo Me daba miedo Eso suele pasar ¿No? Recuerdo que tenía En mi habitación Había un clóset grande Y yo sentía Ya Que por esa puerta De ese clóset Iban a salir energías Y en mi condición De percepción Que tengo yo Pero no eran Unas energías buenas Eran energías malas ¿No? En mi condición De percepción Que tengo yo Pues yo lo sentía Con mayor fuerza Estuve así Recuerdo Como una semana Y decía Pero qué pasó Acá Nunca han molestado ¿Qué ocurrió? Me está atacando Un espíritu ¿Por qué? ¿No? Y después Se me empezó A materializar Porque tú los puedes ver Sí los puedes ver Y veía Pues que era una figura De un tipo alto Y todo lo demás Pero ahí no acabó la cosa No, 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 no Ahí no acabó la cosa Recuerdo Como yo tengo Mi altar En mi casa ¿No? Yo tengo Mis santitos ahí Siempre ponía Su velita Y todo lo demás Pues yo Le ponía siempre Su velita Y yo me acuerdo Que yo Todas las noches Apagaba la vela Y me iba a descansar Como todas las noches Yo apagué la vela Yo me fui A descansar Y No sé Pues así La vela Se volvió a encender Al parecer Mientras dormía Y se me ocasionó Un incendio En mi altar Eso fue una cosa Que Dios mío Era para poner así Los pelos de punta Esto era más o menos Creo que el quinto O sexto día Que yo había empezado A sentir esas sensaciones Feas ¿No? Porque me habían estado Atormentando Místicamente Y se me hizo un incendio Se me hizo un incendio En el altar Fue una cosa terrible Yo me desperté Y estaba toda la parte Del altar Dios mío Hasta arriba Incendiado Una cosa espeluznante Yo tengo siempre A la Virgen de Guadalupe Tenía ahí mi virgencita Así grande Y un ángel Y recuerdo De que la virgencita Yo confío mucho En la Virgen de Guadalupe Pues me ayudó A que esto se pueda calmar ¿No? De hecho Casi no se quemó Pero muchas cositas Del altar Sí se quemaron Pude apagarlo ¿No? Y bueno Lo curioso De este tema Era de que yo había Apagado la vela Pero había sido atacada ¿No? Y bueno Me logré Apagar ese incendio Y todo lo demás Y ya Y posteriormente a eso Dije Ah no Dije Aquí están fregando Acá voy a terminar De hacer Voy a hacer la limpieza Voy a cerrar los portales Todo Saqué volando Al espíritu De ese canalle Sinvergüenza Y de hecho Cerré Cerré Porque tú cierras Los portales Energicé mi casa Todo Nunca más Me volvió A fastidiar De hecho Yo seguí viviendo Hay muchos años más ¿No? Pero nunca más Pero sí ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí es posible Que cuando tú vayas A un lugar ¿Ok? Y si no se está sabiendo Manejar bien la energía Un espíritu Pueda seguirte Y puedas empezar También a sentir En casa Esas molestias ¿Por qué les cuento esto? Porque hay gente Que me dice Sujei acá en mi casa Nunca antes han empezado A molestar Pero ahora Me empezaron a molestar Me están haciendo brujería Es posible Hay que ver Se vino conmigo Un espíritu ¿Qué está pasando? A veces se vinieron Los espíritus contigo Y empiezan a atormentar Tu casa ¿Y de qué se alimentan? De tu miedo De tu inseguridad Si tú no les tienes miedo No van a poder atacarte Recuerden que las líneas Del WhatsApp Están abiertas Para que nos comenten Nos hagan sus preguntas Acerca de este tema O acerca de lo que ustedes Quieran saber 933-422-937 933-422-937 Vamos a ver Acá veo de que Hay bastantes mensajitos Ya me están contando Ajá Me dice Ajá Hola Sujei Soy Pati Me dice En mi casa Se sienten unas presencias En ocasiones He sentido la presencia De espíritus Ajá En dos oportunidades He sentido demonios En mi habitación Ajá Ocurrió un hecho Hace unos años Fue muy fuerte Para mí Y tuve un rezo Con el Al padre Y Miguel Arcángel Con un padre Con un cura Y a Miguel Arcángel Para enfrentarlo También en el cuarto De mi hijo He sentido una presencia Demoníaca Ajá Y me he enfrentado Con esta He pintado Todo su cuarto De blanco Para que esté Bonito y calmado Ajá Sí Conmigo lo ha visto Ella me comentó Que había un espíritu ahí Ajá Y pasé Pasó los cocos Y ayudó mucho Pero recién Mi mami Estaba descansando En la habitación Y le han jalado Por tercera vez Los pies Porque la molestan Este espíritu Yo siento Que nos atrasa Y no nos deja Avanzar Ahora ya no molesta Pero siento Que esta energía Nos estanca Y no nos deja Avanzar Como familia Sentimental Y económicamente Soy del 23 de diciembre Del 86 ¿Crees que es mejor Mudarnos de aquí? Ajá Muy bien Pues bien Si realmente Ahí está Tú ya has sentido Me dices Pati Que esta es una presencia Demoníaca Pues eso está Bastante denso Uno puede pasar Ahí los cocos Sí Para poder Evitar O votar O votar A los espíritus Negativos Pero cuando te Funcionan más Los cocos Cuando ese es Un espíritu Desencarnado Que una persona Que falleció Que falleció Ajá Discúlpeme Por favor Ay ya Una persona Le decía yo Que falleció Y esta persona No se quiere ir Del plano material No quiere irse Entonces Por Dios Disculpenme Ay no sé Qué pasó acá Ya está Ya Listo Disculpenme No llamen Por favor Es para escribir Por los whatsapps A ver Les sigo comentando Volviendo al tema Que nos comenta Nuestra amiga Pati Nuestra seguidora Pati Pues sí Como yo les decía El tema De los espíritus Burlones Es una cosa Porque son personas Como tú o yo Que de pronto Han fallecido Y no quieren dejar Este nivel No lo quieren dejar Y nos molestan Bien Y nos fastidia Porque estaban Muy apegados A la experiencia Terrenal Pero ella me comenta Que ella siente Que son demonios Ahí ya estamos Hablando De otra cosa ¿No? Personalmente Nunca he ido a su casa Pero Pati Un día puedo ir a tu casa Verificar Porque si son demonios El tratamiento Que tiene Es distinto Porque ahí hay que cerrar Portales ¿Ok? Y eso se hace Mediante otro tipo De rituales Más especializados Que como yo te comentaba Una persona que no conoce No debe de hacer ¿Por qué? Porque a veces También los espíritus Van a buscar Meterse en ti Me quieres votar Me meto en ti Sobre todo Si es un demonio Me meto en ti Y utilizo tu cuerpo Como bote ¿No? Para poder Ya vivir La experiencia humana Para transmitir Lo que yo Quiero Este tema Que a veces Vemos en En las películas ¿No? En que los espíritus Poseen Los cuerpos De una persona No son fantasías Si ocurre De hecho La iglesia Y escuchen bien Lo que les digo De hecho La iglesia Que enseña A los curas Sobre teología También tiene Un departamento De demonología Porque Ahí hay demoniólogos Experimentados Porque este tipo De 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 sucesos Existe Ocurre Y la iglesia Lo sabe ¿No? Entonces Si estamos Hablando De un tema De Demonios Pues es muy delicado Sobre todo Si tienes Hijos Adolescentes Y si tú sientes Que hay Por ahí Energía Que lo está Afectando Porque Es una Es un muchacho Joven Que todavía Su energía No está Lo suficientemente Preparada No es fuerte Y es más sencillo Poder Atacarlo ¿Ok? Así que ahí No Presta atención ¿Ok? Y de pronto Si es bueno Hacer Un cerramiento De portales Para que ese tipo De entidades Se vaya Pero si yo Considero Que a lo mejor Es simplemente Un espíritu Por ahí Puedo así Patear los cocos Desde el fondo De la casa Hasta la puerta De la calle Y se van a ir Pero si no Es un poquito Más Difícil Más denso Porque no Van a querer Abandonar El lugar Que ellos Consideran ¿Ok? Que es suyo ¿No? Inclusive También Por ejemplo ¿Qué pasa? A veces Me había escrito Una señora Que ella Se había mudado A una casa La habían comprado Pero ella Pero ella Se había enterado Que ahí Se había suicidado Una persona Esa energía Se ha quedado Atrapada Ahí en esa casa Amigas y amigos Y la molestan La molestan De hecho Ella ya Ya se estaba mudando No quería saber Nada Vivir en esa casa Porque se deprimían Lloraban Ella misma Me decía Yo no soy así Me deprimo Lloro Como se llama No me sale nada Entonces ella Bueno Yo no quiero En una casa Creo que alquilada Me voy Me voy Bueno Si te puedes ir Es lo mejor No lo quieres limpiar Y lo mejor es marcharte Hazlo Definitivamente Entonces Eso es bien importante Bueno Nos están escribiendo Nuestros amigos De WhatsApp Me dice Jessica Del signo de acuario Del año 92 Ella quiere saber Si podrá llegar A ser mamá Vamos a ver Ella de qué es El signo de acuario Si vas a poder Ser mamá Vamos a responder Pero no hemos terminado Todavía con el tema De nuestras casitas Embrujadas A ver Vas a poder ser mamá Ajá Yo creo que tú Yo creo que tú Ya te has hecho Un chequeo médico Definitivamente Este Jessica Debe ser que el conteo De tus óvulos Está bastante bajo Según lo que visualizo Yo acá Necesitas Necesitas ya Ver temas que tienen que ver Con tus ovarios Ok Considero de que si haces Un tratamiento Si vas a poder ser mamá Pero hay algo ahí Hay algo ahí Que está Que no está funcionando Adecuadamente Ok Porque tú eres muy joven Eres del 92 No está funcionando Adecuadamente Para ser mamá Considero que si lo vas a hacer Pero hay una inversión Dice acá Definitivamente Con respecto a un tema De De un tratamiento Para que tú puedas Ser mamá Jessica Ajá Ya A ver A ver A ver Acá ¿Qué más me dicen? No A ver Ay Dios Acá hay otro A ver Este señor es ¿Cómo se llama? Linder Linder Me dice que él quiere saber Sobre su pareja Él es de ventanilla Cree que lo está engañando Y quiere saber sobre su pareja A ver Linder Si es que tu pareja Te está engañando Ajá No veo que tu pareja Te esté engañando Probablemente esta persona Está siendo más independiente Sale Ok Pero no lo veo que te esté engañando Lo que veo es que tienes que conversar más con la pareja Tú De pronto te quieres volver el inspector Truquini Caramba Quieres estar investigando todo lo que está haciendo ¿A dónde va? ¿Qué hace? Pero no te estás comunicando No estás hablando con la persona Y te estás haciendo toda una película Te estás montando la película en la cabeza Lo que tú tienes que hacer es dialogar Es conversar con la persona Ok Porque hay situaciones que no están caminando bien En la relación de pareja Me preguntan por acá Suhey Pero ¿Qué puedo hacer para proteger mi casa, mi hogar? Para que no entren estos espíritus malignos ¿Qué cosa puedo hacer? Ajá Pues bien Los ángeles, los arcángeles Son súper fuertes para poder proteger nuestro hogar Sí Sobre todo el arcángel Miguel Ese arcángel que derrotó al maligno A él hay que orarle Yo le tengo muchísima fe al arcángel Miguel Busca siempre tener en tu hogar, en tu casa La imagen de Miguel Ok Ponle su velita dorada Dorada Los ángeles se manejan mucho con la energía dorada Entonces pone su vela dorada Ora siempre a Dios Y después le dedicas la vela al ángel Para que proteja tu hogar Y para que estos espíritus los mantengas a raya Lejos de ti Pero ¿Qué hago? Si ya esta energía negativa, esta entidad está en mi casa ¿Qué hago? Pues definitivamente ahí ya si te está estancando los caminos en la economía Como nos comentó nuestra televidente En el caso que nos contó ahora Si ya está yendo en contra de tu tranquilidad en tu hogar, tu casa, tus seres queridos Pues ahí es necesario que tomes acción y limpies esa casa si es que quieres continuar viviendo en ella ¿Por qué? Porque si no lo que vas a sentir es que tus cosas no avanzan Te vas a levantar cansado ¿Cuál es? Me estoy cansado Parece que no he dormido Malhumorado Las cosas no me van caminando bien Las presencias las siento ¿No? Es muy fuerte Muy, muy fuerte Lo que ocurre cuando una casa está hechizada, embrujada Cuando hemos permitido ingresar a este tipo de entidades negativas ¿Y qué pasa si me está atacando sexualmente? Me está diciendo acá alguien Claro, los espíritus me dicen ¿Cómo me dicen acá? ¿Cómo? Claro Te pueden atacar Sí, te pueden atacar Porque son energías que definitivamente quieren vivir todavía la experiencia humana Eso es bien delicado, ¿verdad? Cuando ya te empiezan a atacar es bien delicado Porque son como vampiros energéticos que están jalando tu energía ¿No? Te están demonizando de alguna manera Y ahí sí necesitas prestar especial atención No es una broma y no dejarlo pasar Ok A ver qué me dice acá Sara de Capricornio quiere saber sobre sus hijos Jeromé y Jamil de Libra ¿Qué piensan de ella? ¿Qué piensan de su mamá? Ajá O sea, ¿qué piensan de ella? Entiendo Vamos a ver acá ¿Qué es lo que piensan? Ellos son los dos de Libra Dice acá ¿Qué piensan sobre su mamá? Ajá Pues ellos piensan de que su mamá es una persona muy observadora Analítica Que está, que se siente sola Ok Que a veces es un poquito renegona Por lo que veo yo acá Preocupada por el tema de la economía del dinero Probablemente también necesariamente para ellos Para ver sus temas de estudios Porque me dice, sé que te preocupan mucho sobre sus estudios Ok Veo acá de que sobre todo este debe ser el varón A veces es un poco callado Ok Es un poco callado Diría este chico Jeromé Jamil debe ser mujer Un poco callado Pensando mucho en lo que En sus proyectos Y en lo que es O sea, en el dinero Y algo renegón Ajá Eso es lo que veo A ver acá Ajá Me dice Víctor Hugo Víctor Hugo Me indica que quiere saber Cómo le va a ir En lo laboral Cómo le va a ir a Víctor Hugo En la parte laboral Veamos acá Ajá Bueno, Víctor Hugo Yo considero acá de que en la parte laboral Tú debes de haber estado viendo oportunidades Opciones nuevas para ti Muy probablemente En donde tú estás actualmente trabajando Tú sientes de que las cosas No están avanzando para ti No están avanzando Están muy lentas Y tú quieres un cambio Quieres un cambio Iniciativas nuevas Pero todavía La oportunidad que tú estás esperando No llega No se manifiesta Como tú esperas Ok Veo yo acá De que si estás en busca De una nueva oportunidad De carácter laboral Como me estás indicando Tienes que ver el tema Que tiene que ver con papeles Con documentos Ya sea de pronto una titulación Ok Que todavía está pendiente Y eso De eso depende mucho El tema de tu mejora A nivel laboral Parece ser que lo has dejado por ahí Recuerda de que a veces Hay que sacrificarse un poco Para que las mejoras Lleguen a uno Querido Víctor Hugo A ver ¿Qué más me dice acá? Alexandra del signo de Géminis Me indica que ella quiere saber Cómo le va a ir En este trabajo nuevo En el que acaba de ingresar Si es que ella iba a ser temporal O es que ella va a ser línea de carrera Vamos a ver acá Alexandra Si en ese trabajo nuevo Tú vas a ser temporal O va a haber línea de carrera Bueno yo considero Alexandra De que en este trabajo Donde tú estás Me indica de que este es un trabajo No lo veo temporal En verdad No veo de que en dos o tres meses Te vayas a ir En realidad Es un trabajo Para poder quedarse más tiempo ahí Ok Un trabajo incluso que Tú puedes sentir que vas avanzando Pero con el tema De línea de carrera Ahí sí veo mucha competitividad Alexandra Muchísima competitividad Yo considero que vas a estar Un periodo de tiempo En ese trabajo Que luego te vas a retirar Porque vas a ver Una opción diferente En la que tú vas a sentir Que sí Que ahí vas Tras ese nuevo puesto Digamos Tras ese cambio especial Para ti De trabajo Que te abra puertas Ok Como tú las estás buscando Una línea de carrera Crecer Ok Pero este trabajo No lo veo tan temporal Veo que vas a durar Aún Alexandra Muy bien Aquí Dios mío John me dice Que quiere saber Si la deuda Que me deben Si le van a pagar Una deuda Que le deben Y cómo le va a ir En el negocio En el negocio En el amor Ok Vamos a ver John Si te van a pagar La deuda Que tú Que te deben ¿No? Que te deben Bueno Veo que te tienes que seguir Comunicando Definitivamente Veo que sí Te van a pagar John Sí definitivamente Te van a pagar Recuerden amigos Que el número Para las citas Personales Lectura de tarot Carta astral Limpieza de casas Limpiezas personales Es el 992848247 Ese es el número Para las citas ¿No? Para ver Qué está pasando Contigo Para que le preguntes Al tarot Sobre ti Sobre tu casa Sobre tu persona Sobre tus proyectos Ya se nos acabó La hora Hoy día Hemos tenido Prácticamente Un programa Bastante interesante No hemos podido No nos hemos ido Casi a comercial Hoy día Caramba Porque ha estado Súper fuerte El programa De las casas Embrujadas Vamos a hablar Posteriormente Acerca de los espíritus Que nos atacan A veces que atacan A las personas Sexualmente Porque por acá Me han dicho Ya me han escrito Como tres personas Que han tenido Este tipo De incidencias ¿No? Y quieren saber Cómo poder resolverlo Vamos a hablar Acerca de ello Pero recuerden Amigas y amigos Que si tú quieres Una consulta personal Conmigo De lectura de cartas De lectura de tarot De carta astral Acerca de limpiezas De casas Espíritus Puedes escribirme Al 992848247 Y bueno Recuerden Que el día de hoy Está dándose La conjunción Astrológicamente hablando La conjunción De Mercurio Con Urano En la constelación De Tauro Así que es muy bueno Así que es muy bueno Para que tú Des tus nuevos inicios A nivel de lo que es La parte de negocios La parte de las comunicaciones También va a estar Muy bien Atrévete Atrévete a ese cambio A lo que estás buscando Para ti Mover en la economía Y bueno Recuerden que este Que ya Nos vamos rumbo Nos vamos rumbo A el primer Eclipse De sol En la constelación De Tauro Este 30 de abril Vamos a hacer un programa Especial sobre ello Así que los invito A seguirme En mis redes sociales De Youtube Instagram Y Facebook Como Arroba Sugei Taro Ahí vamos a hablar Profundamente Acerca del tema De este eclipse Que va a mover Para ti Donde te cae Este eclipse En que casa Como debes Tratar esa energía Recuerda Que si tú tienes El conocimiento De como se mueven Los astros No Tú vas a poder Manejar esa energía Como yo siempre digo Los astros proponen Pero tú Tú Dispones Cuídense mucho Amigas y amigos Mañana Los veo Nuevamente por acá Bendiciones Bye bye